Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y justamente de la descendencia maligna surgían estos malos hombres entre varones y mujeres, que mataban a aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, de la descendencia bendita. Y como dice por ello, Señor, era la oración de Elías, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme, procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? La respuesta de nuestro Dios. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Siete mil hombres que forman parte de una descendencia bendita. Para aquellos días que no habían doblado rodillas delante de Baal. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasaba con los demás? Estaban operando como Caín, porque estaba justamente plasmada en su vida. Que eran de otra simiente. Eran de otra simiente. Y de un mismo vientre. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.